Lente Regional, noticias y opinión. Esta manifestación, esta caminata pacífica, razona los múltiples asesinatos y atracos, robos que no ha habido en el municipio. Es muy común que todas las noches se viven haciendo en diferentes lugares robos y atracos. Todas las noches vivimos con la incertidumbre, con la inseguridad de que a cualquier momento podemos ser víctimas de un atraco. Ya yo creo que la mayoría de los sanvicentunos es muy difícil conciliar el sueño, razona que a cualquiera de los momentos pueden llegar los dueños de lo ajeno y hurtar las pertenencias de cada persona. Son estas las razones que nos tienen hoy aquí exigiéndole el pie de fuerza que hay en San Vicente del Caguán del Estado para que tomen acciones suficientes para contrarrestar la delincuencia en San Vicente del Caguán. Muchas gracias concejal y también precisamente hablando del tema de la inseguridad en San Vicente del Caguán nos encontramos con una señora que es familiar de una mujer de 70 años de edad que fue asesinada el pasado fin de semana en este municipio y también recientemente se registró el ataque a otro integrante de esta familia quien al parecer fue atacado por hombres armados, lo golpearon, logró escapar y se encuentra en la unidad de urgencias del hospital. Regálame por favor su nombre y qué fue lo que ocurrió con su familia. Mi nombre es Luz Adriana Guerrero, soy nuera de la señora que me asesinaron, fue atrevillada con 20 puñaladas, es como sobrino para mí también, también fue golpeado, él era amenazado por parte de la misma surgencia que hicieron eso, entonces le pido más seguridad al alcalde, por favor nos regale seguridad porque estamos muy inseguros en este pueblo, no sé, él habla de seguridad pero no estamos nada de seguros. Bueno, muchas gracias, eso es lo que la comunidad denuncia en esa marcha que realiza acá en el municipio de San Vicente del Caguán, la preocupación por homicidios, hurtos y otros hechos violentos acá en este municipio. Un informe de San Vicente del Caguán, Andrés Cardoso, para Lente Regional Noticias y Opinión. Porque creemos en una sexualidad responsable, la Alcaldía de Florencia y el Hospital Comunal Las Balvinas se proponen reducir la tasa de embarazos en adolescentes, dando inicio al programa Bebé, Piénsalo Bien, una estrategia innovadora que le permite a los jóvenes vivir la experiencia de ser padres. Yo creo en Florencia, Hospital Comunal Las Balvinas, trabajando por la salud.